Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con un ultimátum de la Eurocare a la cervecera Heineken. Bueno, como dice el título de esta noticia, ultimátum de Eurocare a Heineken, si quiere que la consideremos responsable, debe abandonar. Así es. Esta Organización de la Salud Europea no quiere que la cervecera de Holanda Heineken siga más en la Fórmula 1 y grupos en contra del alcohol opinan que la Fórmula 1 no es lugar para estos tipos de anuncio, para estos tipos de publicidad, porque como sabemos, mucha polémica ha causado que Heineken se haya convertido en patrocinador de la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de Canadá. Como todos sabemos, ya en muchos lugares quieren que se prohíba la publicidad de alcohol en la Fórmula 1, porque como sabemos, ya se ha prohibido la publicidad de tabaco en la Fórmula 1 y ahora quiere que se prohíba la publicidad de bebidas alcohólicas. Y una serie de asociaciones en defensa del consumo cero de alcohol, obviamente de alcohol y conducción, han cuestionado la llegada de la marca holandesa cervecera Heineken como patrocinador principal de la Fórmula 1. Bueno, y es por eso que a la cervecera holandesa Eurokir le pide su inmediata retirada y consideran su incursión como irresponsable. Bueno, a mí tampoco me gustaría que una marca de bebidas alcohólicas se convierta en patrocinador de la Fórmula 1 o en patrocinador de un equipo de la Fórmula 1. Así que, por lo tanto, yo opino que Heineken, yo opino lo mismo, también Heineken debería dejar de ser patrocinador de la Fórmula 1. Así que espero que su patrocino de la Fórmula 1 dure muy poco, porque a mí, tanto el alcohol como los cigarrillos no deberían, no se deben promocionar como patrocinadores de la Fórmula 1, sabiendo que hay niños pequeños entre los fanáticos de la Fórmula 1. Así que espero que Heineken no siga más como patrocinador de la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao, y estoy de acuerdo con Eurokid. Heineken debería irse de la Fórmula 1. Adiós.